¿Qué es el reglamento 1054? Con la entrada en vigor del reglamento 1054 en el 2020, se producen una serie de cambios en la normativa referente a tiempos de conducción y descanso. De hecho, este reglamento lo que viene es a corregir o a modificar ciertos aspectos de los dos reglamentos que ya conocíamos. El 561 del 2006, donde nos dice lo que podemos conducir y lo que debemos descansar, y el 165 del 2014, donde nos dice cómo hemos de funcionar con el tacógrafo, cómo hemos de utilizarlo. A raíz de esa publicación de ese reglamento, ese reglamento entra en vigor en muchos de sus artículos, el 20 de agosto del propio 2020, el Ministerio de Fomento saca un manual de uso del tacógrafo, lo publica en octubre del 2021, y ahí es donde hay un claro cambio de criterio. La principal novedad que nos afecta a todos es que el certificado de actividades, como tal, deja de tener validez. No sirve llevar un certificado de actividades a bordo del vehículo. El nuevo criterio dice que hemos de registrar en nuestra tarjeta todas aquellas actividades que realicemos fuera del vehículo. Descansos, otros trabajos, disponibilidades, todo ha de quedar grabado bien en la tarjeta del conductor, cuando conducimos con un tacógrafo digital o cuando lo hacemos con un tacógrafo analógico en el disco correspondiente. Ese es el principal cambio de criterio, eso es lo primero con lo que nos encontramos y eso es lo que al principio nos trae a todos un poco de cabeza. Necesitamos registrar toda la actividad en nuestra tarjeta, en nuestro disco. Hemos visto 50.000 formas de hacerlo, 50.000 vídeos de cómo nos lo cuentan, cómo no nos lo cuentan. La norma lo dice claramente, el certificado de actividades no es válido y hemos de registrar la actividad en nuestra tarjeta y en nuestro disco. Y ojo, no en un disco para 28 días como se ve por ahí ni durante todas nuestras vacaciones. No, un disco tiene una validez máxima de 24 horas y de ahí no nos podemos pasar. Hay otro cambio también importante que hace referencia a que todos aquellos que estamos exentos, de cumplir con el 561, o sea que podemos circular en out, debemos utilizar nuestra tarjeta, efectivamente, el tacógrafo en out, pero nuestra tarjeta insertada. La norma dice que todo ese tiempo se computará como otros trabajos, no como conducción. ¿Qué significa esto? Estábamos acostumbrados a conducir en out, no introducíamos la tarjeta. Conducimos en out, introducimos la tarjeta y todo ese tiempo se ha de registrar o el tacógrafo lo debería registrar como otros trabajos. El tacógrafo registra esa actividad como conducción, pero la norma dice que se ha de computar como otros trabajos. Por lo tanto, estamos exentos de cumplir con el 561, sí, pero no estamos exentos de tener nuestras pausas, nuestros descansos. Pasaremos a depender del 1561, no del 561, sino del 1561. Insisto, no podemos conducir a lo loco por el hecho de ir en out ni no tenemos que descansar. Tenemos que hacerlo, pero de otra manera. ¿Esto a quién afecta? Pues a todos aquellos que hasta la fecha conducían en out. Hablamos no solo de determinados transportes de viajeros, ahora hablamos también de vehículos, por ejemplo, en el caso de mercancías de recogida de leche. Hablamos de vehículos de asistencia en carretera que estaban exentos del uso del tacógrafo en esos servicios de auxilio a determinada distancia de la base. Tienen que introducir su tarjeta, por lo tanto, van a contabilizar esos tiempos. Últimamente, el último cambio que se ha traspuesto ha sido el de los vehículos de amasado de hormigón, hormigoneras. Estamos exentos de cumplir con el 561, pero en ningún caso estamos exentos de no colocar el out y no introducir nuestra tarjeta en el tacógrafo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!